Bienvenidos al capítulo número 15 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a agrupar textos en nuestras tablas dinámicas bien para comenzar este vídeo lo recomendable es que tú descargues el archivo que estamos observando el link para que lo puedas descargar te lo voy a dejar en la descripción de este mismo vídeo bien ahora sí vamos a comenzar miren lo primero que hacemos es crear nuestra tabla dinámica no seleccionamos todos nuestros datos y luego nos vamos a la pestaña insertar porque un clic pestaña insertar y acá tenemos el grupo en la mano izquierda superior el grupo de tablas vamos a crear primero una tabla para que la información crezca y la tabla dinámica se pueda actualizar así que le damos primero un clic en tabla le damos en aceptar y ahora sí nuevamente nos vamos a la pestaña insertar y nos vamos a pivot table o tabla dinámica ok le damos un clic acá miren te va a saltar esta ventanita y simplemente le damos en aceptar para que nos lleve a otra hoja y acá sí poder podamos crear nuestra tabla dinámica no miren como solamente vamos a agrupar textos en nuestra tabla dinámica yo utilizaría miren utilizaría solamente el campo productos le voy a arrastrar a productos a filas miren acá y el importe o las ventas lo arrastramos a valores ok miren acá nosotros tenemos una pequeña tabla dinámica con nuestros datos no tenemos los productos en la primera columna y en la segunda columna tenemos los importes o las ventas bien acá lo tenemos lo que ahora vamos a hacer es agrupar estos productos pero qué categorías le podríamos poner no cómo se tratan productos básicamente de informática de computación podríamos a ver cómo podríamos agrupar por dispositivos miren yo voy a poner acá dispositivos de salida de salidas dispositivos a ver dispositivos de entradas entradas y por acá tenemos los laptops que podríamos ponerle en una categoría de computadoras ok miren solamente computadoras yo voy a hacer voy a crear estos tres grupos dentro de mi tabla dinámica cómo hacemos eso miren los dispositivos de salida son los que básicamente como su mismo nombre lo dice son de salida podría ser una impresora miren una impresora porque te arroja un resultado no en este caso un papel impreso otra o otros podría ser las pantallas ok las pantallas te arrojan una imagen ok de adentro para afuera por eso son dispositivos de salida los dispositivos de entrada son los más comunes como los usb los mouse o sea que van directamente o trabajan directamente dentro de la computadora no el mouse por acá el teclado y el usb ok las computadoras las laptops así de simple ok vamos primero con las computadoras miren yo voy a seleccionar laptop y tres luego presionó la tecla control y voy a seleccionar la siguiente el siguiente producto laptop y 5 y nuevamente presionó la tecla control y seleccionó la laptop y 7 miren así de sencillo se agrupan los textos en tablas dinámicas le damos clic derecho luego de seleccionar todos los productos que pertenecen a computadora clic derecho y le damos aquí donde dice agrupar ok miren ya se acaba de crear el primer grupo acá lo tengo dice grupo 1 miren voy a acercar un poquito más dice ahí grupo 1 y le podemos cambiar su nombre miren acá sería computadoras ok mire ya tengo mi primer grupo ahora vamos a crear las o los dispositivos en este caso de entradas como les había dicho los dispositivos de entrada podría ser un mouse miren un mouse presiono la tecla control un teclado presiono la tecla control y selecciono el usb ok estos tres dispositivos o periféricos periféricos son de entrada ok no votan un resultado hacia afuera le damos clic derecho y le damos en agrupar miren ya tengo el grupo número 2 acá está y le vamos a poner dispositivos de entrada ok miren cómo vamos creando nuestros grupos dentro de nuestras tablas dinámicas ok ahora sí el último que voy a seleccionar son los dispositivos de salida ok los que nos dan un resultado de adentro para afuera la impresora que arroja un papel la pantalla te arroja la imagen de la computadora y la pantalla tenemos por acá también ok miren ahí está los tres seleccionados con la tecla control y damos clic derecho y le damos en agrupar miren ya tengo mis tres grupos ok este grupo se llama dispositivos de salida de salidas ok ahí lo tenemos miren dispositivos de salida un grupo otro grupo y otro grupo voy a alejar un poquito miren ya tenemos en tres grupos aquí lo interesante y lo curioso miren voy a eliminar eso ya no me sirve lo interesante y lo curioso es que se crea miren se crea un nuevo campo y si puedes observar acá dice producto 2 este es el nuevo campo que acabamos de crear ok con los grupos luego arriba arriba también tenemos producto 2 le vamos a cambiar de nombre miren le vamos a cambiar de nombre para saber que básicamente son los grupos no miren el producto 2 le damos un clic y le damos configuración del campo ok un clic acá les va a saltar esa ventanita y acá le vamos a poner un nombre que lo identifique a lo que acabamos de hacer para no confundirnos y yo le podría poner categoría bien o dispositivos luego lo que hay dispositivos así de simple dispositivos miren acepto y ya miren ya me acaba de cambiar dispositivos acá arriba también dispositivos si yo eliminó acá el campo producto miren lo voy a eliminar ya me empieza a trabajar miren como su mismo nombre lo dice novia me empieza a trabajar como campo y tengo acá solamente tengo resúmenes miren dispositivo de salida un total de 1180 computadoras 26.015 dispositivos de entrada 150 ok miren voy a volver a tres productos lo voy a poner abajo como estaba al inicio miren ahí lo tengo pero esta vez dispositivos yo lo voy a llevar a filtros miren lo voy a llevar a filtros y acá en filtros ahora de repente solamente quiero ver dispositivos de salida lo seleccionó apretó aceptar y miren solamente muestro los dispositivos de salida nuevamente si quiero ver solamente computadoras acepto y miren acá lo tengo lo mismo con dispositivos de entrada acepto y ya cambio ok este miren este campo que acabamos de crear que son los grupos luego también lo podríamos mover a columnas miren miren columnas como una estructura y los tenemos de tal manera no dispositivos de salida acá computadoras y dispositivos de entrada bien como pueden ver los grupos son muy pero muy dinámicos y te pueden hacer te pueden ayudar a hacer muchísimas cosas para resumir y organizar de una mejor forma tu información bien yo me voy a quedar hasta acá en el siguiente capítulo vamos a ver agrupar números no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de suscribirte a un saludo no te olvides de suscribirte a quien te DFAS por ver el video no es que la gente no es que la gente no el tiene